Buenos días, vamos a empezar hoy con un unboxing de la familia de escáner, la DS36. Vamos a empezar con la cuna del escáner, el ASTB3678. Lo primero que vemos en la caja es Quick Reference Guide, la cual nos va a dar una serie de información de instalación rápida de la cuna, las partes de la cuna, etc., al igual que una plantilla de montaje sobre pared. Esto es lo que aparece en las cifras en el caer. Igualmente aparece una serie de certificados europeos y demás. La cuna de los nuevos escáneres, el ASTB3678, ya sabéis el IP65, con los conectores pinpads en la parte de arriba, en la parte baja del escáner, es una diferencia con las anteriores con las cuales se encontraron aquí abajo. Con el código de barras para escanear y para emparejar, ya está dentro de nuestro escáner, y con un botoncito para verificar dónde se encuentran nuestros escáneres. Es capacitivo además, no es mecánico. Eso es. A la parte trasera. A la parte trasera, tenemos la información sobre la cuna, y esta pestañita, que es la que tenemos que levantar para introducir el cable. Ahora lo veremos. Y también el tornillo este, que es para cambiar la cuna de modo, para fijarla en vertical o para ponerla en horizontal, que lo que hace es endurecer un poco esa pestaña para que sea más difícil de que se suelte el escáner. Vamos a introducir el cable. También comentar que, como habéis visto, no viene cable con la cuna. La cuna viene sin cable. Habría que pedir aparte el cable. En este caso, es un cable USB el que vamos a utilizar. ¿Vale? El cable, en este caso, es de 1,2... de 2 metros, perdón. ¿Vale? En el cable reseñar el... déjame sacar la gomita esta de... para el sellado. A ver, aquí. Esta gomita, la vista de aquí. Sí. Lo puedo mover un poquito. Sí. Es la que hace el sellado para que la cuna, cuando se instala, sea IP65. ¿Vale? El cable se mete de esta forma. Aparte, la pestaña para arriba. Empujamos bien. Como veis, entra todo el cabezal del cable hasta adentro. Por lo tanto, ya queda bien sellado. Y además, reenforzamos bajando la pestaña. Y directamente ya tenemos... Luego podríamos sacar el cable por el... Por la parte de la cera. Por el camino, si queremos o no. Ok. Esta sería la cuna. Seguimos. Y seguimos con el unboxing del escáner. Un DS3678, en este caso. En este caso va a ser el extended range. ¿Vale? De larga distancia, de altura a la distancia. Lo que vamos a encontrar en la cuna... Esa, en la caja. Al igual que en los anteriores. Es Quick Start Guide. Información del escáner. Cómo cargar la batería. Información certificada, etc. ¿Vale? Al igual la hojita de certificaciones del producto. ¿Vale? Y dentro de la caja encontramos el escáner por un lado. Y la batería por otro. ¿Vale? Y... Aquí la... Una de las diferencias... De cómo diferenciar el... El escáner ER, esa óptica especial. Como mencionamos antes, los pinpads... O sea, los puntos de carga van a estar en la parte de abajo del escáner. Como veis aquí. Para justamente, para poder cargarlos en la cuna. La diferencia que teníamos anteriormente. ¿Vale? Y el método de carga de batería... Es mucho más sencillo. Simplemente un clip. ¿Vale? Y a partir de ahí, se puede levantar. ¿Vale? Para introducir la batería. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Más a ver el part number de la batería. Si viene aquí. Sí, vale. Ahí lo tenemos. Ok. ¿Vale? Sacamos la batería. La introducimos de esta forma. Simplemente... Mucho más sencillo y rápido el cargarla. ¿Vale? Ya tendríamos el escáner preparado. Ok. Eh... Aquí comentar antes del cable. Bueno, que el... Este... El cable para el escáner ER es un cable de... De uno con dos amperios. Porque necesita... Bueno... Pues alta... Intensidad. Y sería... No serían compatibles los cables anteriores. De las camas anteriores. Tanto por la intensidad. Como por el sellado que hemos visto de... Del conector. Ahora simplemente ya tenemos el escáner sacado. Vamos a enchufarlo al puerto USB. Ahí lo tenemos. Lo tenemos. Ok. Lo tenemos en verde. Lo tenemos en verde. Este es el botón capacitivo que hemos dicho anteriormente. Sí, para emparejar. Y vamos a emparejarlo. Leyendo un código de barras. ¿Vale? Que aparece directamente en el escáner. Que aparecería emparejado. Ahí lo tenemos emparejado. Vale. Aquí tenemos el... El PC. Vale. Vamos a leer diferentes códigos. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Y veis como van apareciendo líneas en el PC. A ver si podemos verlo al mismo tiempo. Ok. El botón de búsqueda. El botón de búsqueda. El botón de búsqueda. Baja el escáner para que se vean las luces azules. Ahí lo tenemos. Ahí está dando el botón de búsqueda. Simplemente sin pulsar. Pasando el dedo un poquito. Ahora me va a salir el botón de búsqueda. Ahí lo tengo. Vale. Y ahí lo tenemos cargando. Bueno. Faltaría por mostrar las luces del escáner. Los indicadores. En la parte superior. El indicador de batería. Y el indicador de bluetooth. Ahora que lo hemos quitado. Se ha ido. Pero bueno. Si desconectamos la cuna. Lo podemos. Ahí está el que indica la búsqueda. Ponlo a cargar. Y se mostrará el indicador de la batería. Ahí lo tenemos. Ahí está el indicador del estado de batería. Y si lo desconectamos. De la. Ahí está. Que no encuentra el bluetooth. Porque hemos desconectado la cuna. Y por tanto la alimentación de la cuna. Y no encuentra el bluetooth. Y esto es todo. Gracias. Gracias.